Y es que este domingo, Guillermo Ochoa tuvo su segundo partido como titular con el Salernitana, escuadra que empató en casa 1-1 ante el Torino. Memo volvió a ser figura bajo los tres palos, sumó cinco atajadas, ahí veíamos una de ellas. Eso sí, ya no pudo evitar el gol de Antonio Sanabria al minuto 36. También estamos viendo las atajadas del portero Las Aglas, que está el gol que ya no pudo, obviamente, defender el portero mexicano. 1-0 ganar la visita, pero en el segundo tiempo, empezando, Toni Vela, Belena, iba a empatar para el equipo del Salernitana, 1-1, que sigue todavía, ya hay a media tabla, lejos todavía, afortunadamente, de los puestos de descensos.